Así es. Oye, Lee, ya te encuentras en el mundo de caramelo donde todo es bonito, todo es hermoso y por ahí nos enteramos de que eres bueno con las rimas y con la improvisación, ¿sí o no, Diego? Exactamente, ¿no? Entonces ya dejamos todo súper cursi porque eso tiene que ser cursi. Básicamente te vamos a dar unas palabras, tú vas a tener que improvisar y pues... Te vas a convertir en un poeta. Exactamente. Te vamos a decir las primeras palabras y después ya te vamos a dar la pista para que hagas tu mejor rival. Perfecto. Listo, va. Primera palabra es... Las primeras palabras son pasto, brisa, amanecer, luz y ojos. Ahí te las puedes ver también en la pantalla. ¿Estás listo? Sí, la veo. Ok, dale. Señor Raze, tíreme esa pista, por favor. Ok. Todo lo que quiero, quiero, cada vez que yo soy rapero, pero le muestro todo lo que quiero a la gente que sabe que para mí que no reitero solamente puedo tirar todo lo que quiero, ni otro a mí que no me ponen para porque sé que la palabra a las cinco y las cinco palabras en ningún momento la usé. Me dice pasto, yo no me gasto. Me dice blisa, porque son astos. Giles que no pueden entender que estoy muy alto. El amanecer, cada vez que me ama, pero ella no quiere crecer, solamente va a mi cama a flama cada vez que le digo que se puede para otro lado porque no saben ni qué hacer. Cada vez que le doy la luz, luz de sus ojos, sé lo que yo quiero ver. Bueno, algo de curso y tenía que hablar porque esa era la temática, men. Entonces menciona un poco de lo que te tiró a nivel. Entendé que en realidad nadie me puede apagar ni vender. Me dicen que todo esto alrededor es cursi. Yo les voy a decir otra cosa porque en realidad no soy iluso. Todo lo que uso, demuestro que es para improvisar. Si esto es cursi, no es cursi. Es un curso de cómo rapear y lo sabe muy bien. Por eso les doy un poco del estilo, lo dejo de Troy. Como mi tema, no tema que te mantenés. Con el estilo de hoy, hoy es para motal en race. Oh, ¿cómo se dice? Race, dice race, soy de raza y me dan risa lo que pase. ¡Catamón! ¡Comboc Breaker! Venga, representando, representando a Argentina. Yo creo que deberíamos traer también a RK un combate ahí Colombia-Argentina. Sí, yo soy el referee. Tú vas a representar a México. Y tú solo aplaudes. Tú vas a representar a México. Porque no sabes hacer nada. Ok, vamos con la siguiente ronda de palabras. Seguimos poéticos y románticos y cursis. Así que, ¿estás listo, Lid? Porque las siguientes palabras son conquistar, Julieta, Flores, Romeo y Serenata. Ok. ¿Listo? Venga. Así que, corre la pista. ¡Uh! Ok. Te dago una pizca de todo lo que quiero porque es una ventisca. Mis capacidades te puedes llevar directamente para otro lado porque voy a conquistar. Todo México con mi léxico, mi amigo le digo que no soy un médico. Me dedico a decirle que dedico un poco de lo que yo soy. Me trabé, pero bueno, hasta el día de hoy puedo hacer que se respeta. Yo no soy Romeo, pero tampoco Julieta. Quiere estar conmigo porque no le llevo flores, pero tengo los motores pa' llevarle la maleta. ¿Qué? ¿Quieres decir? Que es un Romeo, pero no le creo. Porque dije que tengo los motores pa' llevar su maleta pero no dije que era de un alfa Romeo. No creo decirle algo bueno porque sabe que cantó Serenata. Esto sí que se relata. No es ni la sirenita, pero en sí me grita y basta. Yo le digo basta. No sabe que este flow me aplasta. Dice conquistar la conquista. Julieta, le llevo flores, no soy Romeo y le canto Serenata. Y todas las palabras son de una. Todas saben que me voy a la luna. La tengo que cortar, bueno, pero se soporta. El portal que se abre me lleva a la luna. Estamos acá, en este lugar. Pero bueno, esto es free time. Muchas gracias a toda la gente de The Race. Un saludo para todos. Que se va a pasen bien. Que... Felicidades, buena pasada. Vente para acá. Venga, chica. Oye, muchísimas felicidades. Nos dejaste completamente impresionados. Muchísimas felicidades. Bienvenido a México. Ya sabes, aquí tienes tu casa, Race. Muchas gracias. Quienes hacer más viajes, ¿no? Sí, sí. Ya vamos a volver con más shows y vamos a hacer un par de cosas importantes. Completamente bienvenidos. Y ahí vamos a estar apoyándolos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Gracias!